Y es que cada vez son más los extremeños y los turistas que están descubriendo la excelencia de las playas de interior, especialmente la de las 10 que tenemos en la región que ya cuentan con el distintivo de bandera azul. Es la más reciente de las playas extremeñas que ha entrado en el Olimpo de las áreas de baño, las que alcanzan la excelencia. La del embalse de Cancho del Fresno en Cañamero está recibiendo este verano nuevos visitantes atraídos por la garantía de esta distinción. Soy de Sevilla y de Ceuta, pero estamos viviendo en San Vicente de Alcántara. Hemos venido para acá, que hemos escuchado que había una playa artificial, a Echardía. Hemos venido por primera vez, no la conocíamos. Y nada, hemos venido a eso, bañando un poquito con la pequeña y a Echardía, a pasar la calor. Nosotros tenemos familia de aquí, del pueblo de al lado, de Logrosán, y lo conocemos hace muchos años. Y la verdad es que nosotros somos fotógrafos, hacemos fotos de noche, aprovechando los cielos extremeños. Y por el día que no tienes nada que hacer, digamos y tal, pues siempre aquí a las playas naturales de Extremadura. La ola de calor nos ha pillado aquí y gracias a tener esta posibilidad, pues la verdad es que teniendo la sombrita y cómo está esto adaptado y demás, está muy bien. Décima bandera azul de Extremadura y primera que ondea en la provincia de Cáceres, un lago entre montañas en el Geoparque Villuercas y Boresjara. Es la primera vez que he venido y me ha parecido muy bien. Me gusta bastante, la verdad, la montaña y el agua y tal. Está muy bien. Sí, nos vamos a bañar y la verdad que es genial. No está tan fría como me pensaba, que está muy buena y que se agradece, se agradece estos lugares y que está tan bien cuidado. Más concurrida encontramos este puente en la que fue la primera playa con bandera azul de Extremadura, la del embalse de Orellana. Venimos aquí en familia a pasar el sábado tranquilamente y a estar a gusto aquí en familia y bañarnos un poco. Venimos nueve personas y hemos venido a divertirnos un rato, a refrescarnos y venimos de Don Benito. Playa local, pero que estos días recibe también la visita de numerosos veraneantes. Y de Puerto Real. Y hemos venido varias veces y nos encanta. Y luego el agua está muy clarita, está fresquita, hay buen acceso, está muy bien, hay buen ambiente además. Nos gusta mucho, la verdad. Y además añade, sin el incordio de la arena, son las ventajas que ven sus usuarios a estas playas cercanas, accesibles y más baratas que las del mar.